Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a EstadioMex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación les presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este viernes 30 de octubre del 2020. Firma en convenio de colaboración la Secretaría de la Mujer del Estado de México y el Ayuntamiento de Tecamac. Hasta el momento no hay ninguna autorización para la colocación de bazares navideños en Huacalco, firma el presidente municipal de Arguineslava. Obtienen ganaderos mexiquenses certificación para comercializar su producto en Estados Unidos. Toma protesta el Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Huacalco. Visita el presidente López Obrador Morelos e inaugura la Universidad del Bienestar en Tlaltizapan. Iniciamos TVMex Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estamos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMex.tv. Vamos con la información del Estado de México en el marco de la inauguración de las nuevas oficinas administrativas del DIF Tecamac. El gobierno municipal 2019-2021 que preside Mariela Gutiérrez Escalante firmó un convenio de colaboración con la titular de la Secretaría de la Mujer del Estado de México. María Isabel Sánchez Olguín, al frente de esta recién creada Secretaría de la Mujer y Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal de Tecamac, firmaron este convenio de colaboración teniendo como testigo a la presidenta honoraria del sistema municipal DIF, María Isabel Muñoz Rodríguez. Durante este acto de reapertura de las instalaciones del DIF, la alcaldesa Mariela Gutiérrez señaló que con la firma de este convenio se sientan las bases de un trabajo conjunto entre los diferentes órdenes de gobierno y las mujeres en Tecamac. Aquí mismo Gutiérrez Escalante comentó que se modificaron de manera sustancial las instalaciones y se crearon la bodega también del sistema municipal DIF, un auditorio para capacitación y conferencias y en el edificio contiguo se edificó la primera casa de la juventud de Tecamac, la que cuenta con una sala de música, un estudio audiovisual, radio, biblioteca virtual y fotocopiadora. María Gutiérrez Escalante aprovechó la oportunidad para comentar que en Tecamac se ha rehabilitado más metros cuadrados de vialidad primaria y calles, por lo que esperan cerrar el año con un millón de metros cuadrados restablecidos. La presidenta municipal también destacó que Tecamac tiene el parque más bonito del Estado de México, el Parque Sierra Hermosa, con 48 hectáreas que es visitado por 15 mil mexiquenses cada semana. Al mismo tiempo comentó que con las inversiones que realizarán en lo que falta de este año y el próximo y con las instalaciones médicas de tococirugía, análisis clínicos y trauma en conjunto con la Cruz Roja, está decidida a lograr con ello que no sólo el sistema DIF sea el mejor del Estado, sino también apoyar a la Cruz Roja y de esta manera se firma este convenio con la Secretaría de la Mujer del Estado de México y el Ayuntamiento de Tecamac. En más información, hasta el momento no hay ninguna autorización para la colocación de bazares navideños en Coacalco, así lo afirmó el presidente municipal Darwin Eslava. En este momento lo tenemos completamente parado, no hay ninguna autorización para que también la ciudadanía lo sepa, no hay ninguna autorización para bazares hasta este momento, hasta el día de hoy. Para que esto se diera tendrían que mejorar las condiciones en el índice de contagios y no parece ser que eso vaya a resultar. Entonces, seguramente en lugar de estar autorizando bazares, seguramente en las próximas semanas tendremos que endurecer las medidas sanitarias para evitar todos los contagios en nuestro municipio, que además quiero decirles, invitarles a todos ustedes, porque no es algo, cuando nosotros damos cifras y resultados y estadísticas, no son cifras que generamos nosotros, son cifras que se generan en otros niveles de gobierno. Y si ustedes visitan, por ejemplo, la página de salud del gobierno del Estado de México, van a encontrar a Coacalco en un lugar, pues prácticamente como si fuéramos un municipio chiquito, con muy poca población por el índice de contagios. Ya ahí, o sea, estamos todos los municipios de la zona metropolitana y en el último lugar, en número de contagios, está Coacalco. Eso quiere decir que algo se está haciendo de manera correcta. Desafortunadamente no podemos evitar al 100% los contagios, pero en nuestra administración vamos a seguir trabajando para que sigamos siendo el municipio que mejor maneja el tema del COVID en el Estado de México. En otros temas, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que 10 municipios del sur del Estado de México consiguieron la certificación por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para poder comercializar el ganado de esta región en la entidad de ese país. En un mensaje a través de redes sociales, el gobernador mexiquense indicó que hace dos años su administración se comprometió con los productores de ganado para conseguir esa certificación. Apuntó que para conseguirla se tuvo que trabajar en temas como la crianza, la engorda, el traslado y el manejo de rastros y deseó el mayor de los éxitos a los productores mexiquenses en esta importante etapa y de esta forma obtienen ganaderos mexiquenses la certificación para comercializar su producto en los Estados Unidos. Después de todo este esfuerzo que han hecho los productores de ganado de la región del sur del Estado, junto con el gobierno del Estado de México y las autoridades sanitarias, se hizo la gestión y hoy en día estamos obteniendo ya la certificación por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para poder comercializar el ganado de tierra caliente de esta región del sur del Estado, de 10 municipios del sur del Estado, poder comercializarlos a Estados Unidos. Pero hoy estamos muy contentos porque es un día de éxito, de triunfo para los productores de ganado del sur del Estado de México y pues muchas felicidades, les deseamos mucho éxito. Gracias a esta nueva etapa. En más información, tomó protesta esta tarde el Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Cuacalco. Durante su mensaje, representantes del Partido de la Revolución Democrática aseguraron que generarán acciones que fortalezcan al partido. Confirmaron que con esta toma de protesta es el inicio del partido para la toma de mejores decisiones para el proceso electoral del 2021. Cercarnos a la gente y con ello escuchando sus demandas, reconocieron la labor del hoy diputado local Omar Ortega y confiaron en la obtención de buenos resultados. Durante este evento de toma de protesta, se dio la bienvenida a Jorge Martínez, quien ha decidido transitar por el camino de este partido, el Partido de la Revolución Democrática. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy. Y para que los peques no se queden con el antojo, en Wings Army Tultepec tenemos un menú especial para el batallón de infantería. Porque tu educación es la herramienta más importante para el futuro, Escupeco y Cuif es la mejor opción para lograr tus metas. Contamos con educación activa y personalizada, laboratorios de cómputo totalmente equipados, viajes al extranjero, talleres artísticos, deportivos y culturales, certificación del idioma inglés con Cambridge y próximamente idioma francés. Experiencia de más de 55 años en educación en nivel secundaria, preparatoria, universidad y maestrías. Aprovecha nuestros nuevos costos. Inscríbete y vive la experiencia que nuestra escuela tiene para ti. Escupeco y Cuif somos fundadores del grupo educativo Palma. Educando a jóvenes, creando profesionales. ¿Qué tal amigos de TVMex? La TV de hoy. Los saluda el productor Iván Cochegruz del espectáculo internacional La Llorona. Los invitamos a que la disfruten el próximo domingo, primero de noviembre a las nueve de la noche. Una obra de suspenso, miedo, terror, solamente una leyenda. No dormirán jamás. Adiós amigos de TVMex, la TV de hoy. Cada 30 segundos, en algún lugar del mundo se diagnostica un caso de cáncer de mama. En México, es la segunda causa de mortalidad en mujeres entre 20 y 59 años. El número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, principalmente por el retraso en el inicio del tratamiento. Se recomienda la autoexploración de las mamas a partir de los 20 años, al menos una vez al mes. Se debe realizar mastografía cada dos años en mujeres mayores de 40 años. Recuerda que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Tócate, que no te dé pena. Continuamos con más en TVMex Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. Este mediodía, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inició su gira en Morelos con la inauguración de la Universidad del Bienestar, esto en el municipio de Tlaltizapán. Una de las 2.600 sucursales del Banco del Bienestar se construirá justamente en este municipio, de acuerdo a información que dio a conocer el presidente durante la inauguración de la Universidad para el Bienestar, Benito Juárez García. Su visita forma parte de una serie de actividades programadas que tuvo este viernes en territorio morelense. Asistió también a la transferencia del Centro Nacional de Arraigo al gobierno de Morelos y también asistió al Programa Nacional de Reconstrucción en Morelos. Por último, encabezó el Programa de Acciones de Mejoramiento Urbano y Regularización en Cuernavaca, en la colonia Teopanzolco. Como todos los viernes, el comentario de Ricardo Herrera Solís, el Aidanita, adelante Richard. Bien, dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador no escucha precisamente los llamados que le hace a sus equipos de colaboradores. Y ahí tenemos el caso de Alfonso Durazo, quien le importa más una candidatura para ser gobernadora sonora que la Seguridad México. renuncia, va a entrar en su hogar Rosa Isabel Rodríguez, una persona que fue periodista y que actualmente está como desempleada a cargo de la cuestión de puertos y que desafortunadamente la Seguridad no sabe mucho al respecto. Veremos cuál es su papel a este respecto. Por otra parte, ¿qué le podemos decir? La desaparición de los 108 fideicomisos ha traído graves problemas precisamente para muchas personas. Pero por último, le daremos también algo que es importante. Esta pandemia de coronavirus llegó para quedarse. Esperemos que las autoridades sepan tomar las medidas adecuadas para que pueda solucionarse de una u otra forma y que al señor Hugo López-Gatell le digan adiós porque urge una persona que haga las cosas bien a este respecto. Sobre lo que se refiere a la comparecencia de los funcionarios del Estado de México ante la 60 legislatura local en la entidad mexiquense, estas han pasado totalmente inadvertidas. La presencia de Rodrigo Martínez Celis como nuevo titular de Seguridad Pública Estatal Mexiquense, sabe mucho sobre la inteligencia policiaca, sabe mucho a lo que se refiere al aspecto de seguridad, pero dice él que se han capacitado a 14,857 elementos. Pues esperemos que esa capacitación dé los resultados adecuados porque desafortunadamente la inseguridad en el Estado de México está cada día peor. El gobernador del Estado de México, él manifiesta que vamos bien, perfecto, pero la realidad no lo demuestra y la prueba la tenemos en los 59 municipios conforman el Valle de México que sigue la cuestión de feminicidios, secuestro, robo, etc. No hay nada nuevo. Y por último, que los municipios que conforman precisamente esa zona metropolitana pudieran entrar nuevamente en el semáforo rojo. ¿Por qué? Porque el incremento en lo que se refiere al coronavirus sigue día con día. La ciudadanía al parecer no entiende. Esperemos que se tomen las medidas adecuadas. Y también en Coacalco trata Darwin Eslava de una u otra manera de poder disminuir lo que se refiere al contagio y todas esas cosas. Darwin consideramos que vaya mejorando la situación principalmente en la zona habitacional de Villa de las Flores. Y recuerde usted, lo escuchó aquí con su servidor y amigo Ricardo Herrera Solís, el AINANI. Gracias a Ricardo Herrera Solís, el AINANITA, como cada semana con su comentario. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte, reaccione, mis cuentas personales arroba carlosgómez.tv vía Twitter, Instagram, Facebook. Soy carlosgómezcamacho. La página de internet de MEX.tv. La invitación para que nos siga de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en Radio MEX Noticias, en radiomex.com.mx. Cuídese muchísimo, excelente fin de semana. Continúe con más en la TV de hoy. El domingo lo esperamos a las 9 de la noche con la obra La Llorona del productor Iván Cochegurus para que lo siga a través de la señal de TV de MEX. Mientras tanto, disfrute de este puente, un puente largo. Y para todos quienes están en casita, a cuidarse, a cuidarse muchísimo. Nos vemos el próximo martes con más en la TV de hoy.